Samir Villaverde, investigado por la presunta comisión del delito de lavado de activos cometido durante el gobierno de Pedro Castillo, solicitó al Poder Judicial una autorización que le permita salir del país con dirección a los Estados Unidos por el plazo de 20 días a partir del 10 de julio. La petición será analizada por la jueza Zoreda Barrueto del décimo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior Nacional. Los alegatos de este requerimiento fueron presentados en una audiencia que tuvo lugar este martes 13 de junio ante el juzgado correspondiente. De acuerdo a la defensa del investigado Samir Villaverde, necesitaría realizarse una serie de pruebas médicas en una clínica de Miami, Florida, debido a la esclerosis múltiple que padece. Villaverde durante la sesión aseveró que la salud no puede verse mellada por una investigación o que se le prohíba a alguien buscar la mejor alternativa para poder tratar de curarse o tener un mejor tratamiento. ¿Pero quién es Samir Villaverde y por qué es investigado? Samir Villaverde es un empresario fundador de la Corporación Marviga, EIRL y la Fundación Villaverde. El proyecto inmobiliar residencial Los Delfines, ubicado en el kilómetro 124 y 125 de la Panamericana Sur, se vio involucrado en los contratos millonarios del Ministerio de Transporte y Comunicaciones durante el gobierno de Pedro Castillo. El empresario Samir Villaverde, investigado por el caso Puente Tarata III en Libertad este martes 12 de julio, luego de que se le revocara la orden de prisión preventiva que se le había impuesto por 24 meses. El juez Manuel Chullo Zabaleta, del segundo juzgado de investigación preparatoria anticorrupción, dispuso anular la medida cautelar que el empresario venía cumpliendo desde fines de marzo último. El Ministerio Público se había opuesto a la libertad de Villaverde hasta que su proceso de colaboración eficaz tuviese más avances en la entrega de información y su corroboración. Sin embargo, la situación cambió por un tema de seguridad del colaborador, por lo que la fiscalía pidió al juzgado dejar sin efecto la prisión preventiva. Durante la audiencia, dicha entidad se pronunció a favor de la libertad del empresario. La fiscal Carla Cesenarro reconoció que Villaverde estaba contribuyendo con las investigaciones y se debía revocar la prisión preventiva para garantizar su bienestar. Además, el abogado de Villaverde enfatizó que hay información a la que su cliente no puede acceder estando preso, por lo que necesita estar libre para poder seguir cooperando con las investigaciones. Samir Villaverde forma parte de la investigación que se está realizando sobre presuntos actos de corrupción que involucran al presidente de la República, Pedro Castillo, ministro de Estado y personal de su entorno más cercano en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Y tú qué opinas sobre el investigado Samir Villaverde, el cual intenta salir del país y le pide permiso al Poder Judicial para viajar a los Estados Unidos? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.